En la aldea de Tuicoche Destacan a San Marcos Para ser exacto, año 52 Allá nació Gilibaldo Velázquez su apellido a este mundo dijo adiós Un domingo 17, junio 2018 Fecha inolvidable fue cuando falleció El jefe así le decían Buen padre y muy buena guía con sus hijos que él dejó Sus amigos lo recuerdan, también toda la gente Para su familia fue base principal No les hizo falta nada Siempre luchó por su raza Fue una persona legal En esta vida hay muchas cosas que aprender No somos nada, lo tenemos que entender Pobres y ricos vamos al mismo lugar Vive la vida, no te tienes que amargar Los jefes de la Sierra Grande Pilas mi gente El deporte era su fuerte, lo saben los equipos En aquella cancha En aquella cancha ya nunca jugarás Ya no lo ven de pasada En su expedition paseaba, le decían a dónde vas Vivirás en nuestras mentes y en varios corazones Fundaste proyectos en tu comunidad Tres años tú trabajaste Para la muni luchaste, es valió la oportunidad El mayor de seis hermanos solicitó el corrido Con mucho respeto lo vine a presentar Saludo a los familiares Velázquez, Soto González, ya me voy a retirar Tal vez el jefe no se pudo despedir Pues no sabemos cuándo vamos a morir Te recordamos muy seguido con amor Que Dios te guarde en su trono más mejor Tal vez el jefe no se pudo despedir